El lunes inicia la semana y nos encanta estar informados con lo que va a pasar con nuestros horóscopos. Amira, bienvenida. Muchas gracias y feliz año. Feliz año. Feliz 2019. Comencemos con los arianos. ¿Qué le pasa a Aries, hombre? En estos días y además también parte del 2019. Bueno, la luna hoy en Acuario y Marte le marcan un tiempo propicio en este inicio para cambiar la vibra de su casa. Tiene que colgar espejos octagonales, son famosos, elevar su moral. Surge el optimismo al mismo tiempo que cumple, que va a cumplir con su trabajo. Muy bien. Y bueno, Tauro. Tauro, hasta 2019 pon un cristal dorado rojo o rosa en la entrada de tu casa para que fortalezcas el amor. Según el Feng Shui, te dará suerte para mejorar negocios, para solicitar trabajo y mejorar las relaciones afectivas, por supuesto. Me encanta. Para Géminis, fíjate, te voy a dar un número, mi querido Géminis, que es el 3. Es de buena fortuna, utilízalo en los juegos de azar y además fluye con lo nuevo. Tu firmo propósito te va a sacar adelante. Algunas etapas se ven concluidas en asuntos de trabajo y económicos, pero la verdad es que rompes con tus límites y eso es excelente. Y para cáncer, que aquí todos son cánceres. Sí. Bueno, fíjate, un buen ingreso económico va a llegar en este 2019. Y de veras, y de veras. A partir de tu cualidad máxima es la constancia. No hay nadie más constante que los cánceres. Y en buen aspecto con los planetas te va a ayudar también a salir de deudas. Ay, qué bueno, menos mal. También es cierto que siempre y cuando enfrentes la realidad y te esfuerces y trabajes más, por supuesto. Más trabajo. Para nuestro querido Leo, fíjate, Leoncito, que Marte en Aries, que está transitando este signo, indica que pueden haber confrontaciones. Estas pueden ser con la pareja, en el medio ambiente donde te desenvuelves, el trabajo, debes mantener la calma. Y sobre todo en esta semana. Habrá proyectos y negocios, viajes y romances en el 2019 en Tazuertudo. Y bueno, para Virgo, Plutón, es un planeta que le tenemos un poco de miedo también, en Capricornio, te puede causar desafíos y son desafíos de poder. Y también indica que en este 2019 debes aprovechar tu energía, pues limpiando anillos. Limpiando anillos, cuarzos. Y una vez que termines de usarlos, ¿cómo los limpias? Pues con una agüita con sal. Pero ¿sabes para qué te va a servir? Para que mantengas la energía pura y te va a servir de atracción también. Para, además de echarle ganas, lograr todo lo que te propones. Y para Libra, es un año donde puedes sentirte solo. Saturno anda por ahí dando un poco de molestia, que es el planeta que lleva a veces a la soledad. Pero para que haya abundancia en tu vida, este 2019 realiza oraciones todos los días de agradecimiento. Decir gracias, gracias, gracias. Y además te puedes sentir atraído por una relación cautivadora. Es el signo de la pareja y son bien coquetones. No, Médica. Para Scorpio, fíjate que es un tiempo de cerrar ciclos y de borrón y cuenta nueva. Y saca el mejor provecho de toda la buena fortuna que se te presente. Tu decreto del 2019 va así. Poder divino, tú que facilitas el poder de la abundancia, ayúdame a prosperar. Así sea. Muy bien. Y para Sagitario, querido Centauro, pues de la experiencia se aprende, no hay duda alguna, pero tu afirmación del 2019 es, me recupero y me responsabilizo de mi poder sin perder generosidad. Porque además no debe ser el orgullo, debe ser la humildad. Y la humildad no es debilidad. Eso hay que recordar. Eso es importante. Eso hay que recordar. Capricornio. Fíjate, Capricornio, que en el 2019 no debes adoptar una postura así rígida, pero sí clara y firme. Podrías ser víctima, enemigos ocultos a veces no faltan, pero que intenten sobre todo frenar tus avances, ¿no? Repite, soy una persona amorosa, poderosa y feliz. Y que esto te sirva para traer todo lo bueno a tu vida. Para Acuario, hay una lista de hechos felices de tu historia. Y esta, haz la listita. Y esta práctica va a despertar agradecimiento o te va a ajustar las necesidades también de crecer. A pesar de las tensiones amorosas, este 2019 tienes buenas respuestas. Muy bien. Aprovechando el tiempo. La luna creciente, Pisces. Bueno, para Pisces más bien. La luna creciente va a estar en Aries este fin de semana y te marca un excelente periodo, Pisces, para limpiar tu casa, tirar lo que ya no sirve y pasarle un paño con gotas de vinagre por todos los pisos y paredes. Y quitas la negatividad de las energías acumuladas. Perfecto. Mira, muchísimas gracias por estar con nosotros por los horóscopos de esta semana.